bueno aquí estamos otra vez con el monkey city vamos a echar unas partiditas a ganar un poquito de territorio y a comprar algún edificio mira hemos subido de nivel nivel 26 bueno bueno pues nada genial oye genial no podemos comprar más platanales me cachis 10 yo que quería comprar más platanales vamos a ver necesitamos 60.000 para actualizar los bancos y no tenemos 60.000 bueno parece que esa no nos gusta vamos a buscar alguna partidita que nos guste algunas parece que estamos buscando de agua de agua de agua de agua pero con cepelines de agua con cepelines estamos buscando bueno pues aquí la hemos encontrado ponemos hay un francotirador escondido un monillo y un submarino con disparo a distancia como nos gusta el submarino este con disparo a distancia sobre todo cuando ya tenemos lleno todo de torres y podemos disparar a cualquier sitio es lo mejor ahora mismo lo tenemos muy limitado muy limitado solo pues eso a donde está el monillo bueno vale ponemos otro monillo ahí con lo cual ya cubrimos la mitad la mitad de la pantalla ahora nos queda la otra mitad la del agua la mitad del agua parece que están cazando por ahí fuera he oído he oído un tiro ya os dije una vez que la organización la organización está se llama el coto porque porque esto era un coto de caza era un coto de caza y ahora bueno pues pues es una organización ¿Dónde hay? Pues un montón de casas Un montón de casas La crisis del ladrillo La crisis del ladrillo tan famosa Que a unos les ha pillado Pero a otros les pillo ya con el riñón bien cubierto Pero bueno Bueno, vamos a ver 22 rondas Ya con este bucanero que tenemos ahí Tenemos prácticamente cubierto todo el mapa Para que el submarino pueda disparar a todos los sitios Vale, vale Ya le tenemos aquí con el misil balístico El misil balístico este Y ponemos ahí otro submarino Otro submarino que ya puede disparar a distancia Si es que los submarinos estos son especialistas en Disparo a globos cerámicos y a cepelines Bueno, vamos a poner un mortero ahí para quitar el camuflaje Aunque prácticamente todo lo que tenemos es capaz de disparar a camufladas No, prácticamente no, todo Bueno, pero por si acaso Por si acaso luego se nos ocurre poner alguna otra torre que Que no, pues prefiero Prefiero Ahora con 1500 al submarino 1500 Ala, también otro balístico Otro misil balístico Y mira, por si quedaban dudas De que estábamos cubriendo todo el mapa Pues ahí ponemos el siguiente submarino Y mira, otro aquí, otro aquí A distancia, ya dispara a distancia Muy bien Bueno, le ponemos para el disparo doble Y ahora para el disparo triple con 750 El disparo en látigo triple Ahí está Bueno, la verdad que está Está bastante guay Está bastante guapo A ver si me cargo de una vez por todas las Las zonas que me quedan sin cepelines Que todavía son unas cuantas, ¿vale? Y empezamos ya a pegarnos con cepelines rojos y verdes Y DDT's y todos estos Bueno, pues nada Sin que nos quitasen ninguna vida Conseguido el reto Bueno, ya ha pasado un rato Y ya tenemos aquí Venga, ya tenemos los 60 Con lo cual ya podemos poner un banquito A ver Zeppelin rojo Pues venga, vamos a pegarnos con un cepelin rojo Hombre, que no se diga Que no se diga Fuera miserias Bueno, ponemos ahí Esta, acordaos que es una pantalla Donde hay que mirar con lupa Hay que mirar con lupa Donde se ponen los submarinos Porque es que Son poquísimos los sitios Donde se pueden poner los submarinos Pero vamos Poquísimos, poquísimos Hay otro submarino Vale Bueno, no tienen todavía Disparo a distancia Ah, vale Ponemos ahí al francotirador Por si acaso Por si acaso Le da por venir algún metálico Camuflado Bueno, fíjate Es que hay que mirar con lupa Ya os digo El sitio donde se pueden poner Juy, cuesta un montón En esta pantalla Es que además Son Ahí 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 se puede poner otro Pero, juy Hasta quedas con el sitio exacto Y yo creo que ya no se puede poner En más sitios No se puede poner en ningún sitio más Parece mentira, ¿verdad? No Es que me parece que ya no hay más sitios Para poner submarinos Bueno, ponemos ahí Sí, ¿por qué? Porque ahora mismo Los submarinos no son capaces De disparar a las metálicas El único que es capaz de disparar a las metálicas Es el francotirador que tenemos ahí escondido Entonces, bueno, pues ya Ahora sí Ahora sí Porque está ahí el aprendiz Y ya sabéis que los submarinos disparan Donde están las torres En el radio de acción de las torres Pero es que también disparan Al mismo tipo de globos Que disparan las torres Lo cual, si tenemos una torre Que dispara a camuflados El submarino va a disparar a camuflados Si dispara a metálicos El submarino va a disparar a metálicos Otra cosa es que luego el submarino ya Sea balístico En el caso de que sea balístico Aunque la otra torre No dispare a metálicos El submarino sí lo va a hacer Porque es balístico ¿Vale? Claro, todas estas cosas Al final Pues las vas aprendiendo Pues con el transcurso del tiempo Pues de eso de De llevar jugando tanto tiempo Y haberlo probado Es un tema pragmático La práctica La práctica es la madre de todo Bueno, pongo aquí otro Otro Aprendiz De mago Para que si pasa por ahí Alguna metálica Pues bueno Pues la puedan disparar De todas formas Ya están Casi todos balísticos O sea que El objetivo es ponerlos A todos balísticos Y Con disparo a distancia Y el único que no tiene Ahora mismo disparo a distancia Es el de arriba Entonces bueno Creo que es el de arriba Sí Porque no me aparecía ahí El icono es un poquito distinto Al que aparecía del otro Con lo cual yo creo que no tiene Todavía disparo a distancia Lo veremos ahora ¿Veis? No tiene disparo a distancia No sé si No, tiene toda la pinta De que no me he dado cuenta De que no me he dado cuenta Cuando estoy jugando No me he dado cuenta Pero bueno Como está ahí al lado De donde salen Pues yo creo que tampoco Pues yo creo que tampoco Importa mucho Porque lo que hace Es cepillárselos Pues al salir De todas formas Así sería interesante Porque en el momento Que se separen Un poquito Los Los globos O los cepelines Pues ya no lo dispara Pero no Yo creo que Vamos a acabar la partida Sin que me dé cuenta Fíjate que ahora Que la estoy viendo Desde fuera Si me estoy Bueno Uno rojo Si me estoy dando cuenta Pero cuando estaba Jugando la partida No Otro rojo Bueno Esto se acabó La verdad Que no ha sido Muy complicado Ganar Ganar esta partidita Con el rojo Bueno Consigo un locro Y Esto se acabó Así que bueno Yo me despido De vosotros Venga Hasta otra Que no ha sido 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 Gracias por ver el video.